al viaje a la gente de youtube bienvenidos a un nuevo video viaje desde américa hasta general hacha 286 kilómetros estamos en el g8 de la empresa argentina tiene hecha acá por el señor meto 85 a rg a ver si viene cuando lo llamaba tenemos un pulpa en general del guerrano así que vamos a meternos adentro del bus vamos a cerrar la puerta de los pasajeros y nuestro querido copiloto de gasofa estamos muy bien vamos a ver si sacamos el gps no vamos a bajar el gps vamos a bajar este gps bueno vamos saliendo freno de estacionamiento tenemos que salir por el mismo lugar donde entramos si señor por el mismo lugar hay que salir así que bueno le vamos dando marcha atrás despacito despacito, despacito, despacito vamos saliendo para para este lado para nuestra derecha por qué un pasito ahí no viene nadie de acá imagino que no vendrá nadie vamos a tener que dar la vuelta si, si, me tengo que meter otra marcha atrás por qué no salimos por qué no nos da el radio de giro así bueno, ahora sí ahora ahora sí salimos acá de la terminal vamos a ver las ¿cuánto tengo las balizos? tengo acá las balizos salimos acá de la terminal de américa así no vamos directo hasta hasta general hacha hasta nuestra querida general hacha he ido muy pocas veces a hacha estaba pensando si había ido algún día a jugar al basque pero me parece que no fui nunca a jugar al basque pasado pero en jugar al basque no nunca, nunca estamos en la entrada de américa ya acá entramos a la ruta creo esto ya es todo ruta de ese lado no hay nadie de este lado tampoco así ya estamos acá en ruta como a 110 ese cartel justo en la entrada está un poquito más adelante ese cartel bueno, ya agarramos viaje agarramos viaje Zully con un saludito para el señor Matu por haber hecho esta linda skin ahora la vamos a mostrarla de nuevo ahora la vamos a mostrarla de nuevo ahí con este amanecer acá está la skin del Matu de empresa argentina para este G8 de Modshop muy muy bonito ahí viene un camión que seguramente no va a querer adelantar así que bueno, vamos a meterlo adentro y vamos a pisarlo pisarlo vamos a acelerar un poco más que veníamos bastante bastante despacito para mostrarle la skin muy muy bonita por cierto muy muy bonita tenemos 275 kilómetros por delante para llegar y bueno, les voy a contar a los que están acá en el video que hoy estoy bastante enojado con la empresa mía de internet la que ha cambiado de nombre acá en Argentina que no se llama con P y F me cobraron dos veces la factura de este mes o sea, en este mes me cobraron 23 mil pesos a ver, yo no estoy pagando 11 mil 500 pesos por mes tenía una deuda la cancelé a principio de mes y hoy me volvieron a debitar exactamente el total así que nada te llamar por teléfono pero en el teléfono no te atiende ninguna persona humana solamente te atiende una computadora y no te da nunca la opción de querer hablar con alguien y no te soluciona el problema así que qué fue lo que hice vi que en Twitter estaban respondiendo a lo que la gente les pidió entonces les escribí por mail por mail, perdón por mensaje directo y después los arrobé y ahí me respondieron y me dijeron que sí que porque yo estoy adherido al débito automático que pin, que pase, que obra pero bueno me iban a hacer una nota de crédito que se disculpaban por todo y que me iban a dar la plata y me iban a dar la plata dentro de las 72 horas y yo les dije ¿qué? ¿qué dentro de las 72 horas? me la tienen que volver ahora si no voy a defensa del consumidor y la cosa es que nada entre pito y flauta bueno, me terminaron diciendo que sí que me van a devolver la plata de que fue un error de que ya la deuda está toda saldada y esto que lo trae así que nada sigo, estoy esperando y me pidieron todos los datos obviamente para hacerme la transferencia que pin, que pan y estoy esperando ahí a que me reintegren a que me lo reintegren ¿qué te pasa, gordo? te arrancaste y ya estás enojado y estaba contando, Matos estaba contando no sé si yo hasta escuchar al principio pero estaba contando y lo que justo me estaba lo que me pasó hoy lo que pasó hoy que me hizo recalentar hoy hoy volví a enterar enojado ya me hicieron enojar no sé si escuchaste no te cuento de nuevo me paro tomando un café Zully ya estás contando mi experiencia de lo que me pasó hoy con la empresa de internet que me volvieron a cobrar ¿te acordás que yo te conté que pagué este mes porque tenía una deuda de 11 mil pesos? bueno, viste que la pagué hoy, como yo te adhiero al débito automático hoy, pum me debitaron hoy no, hace dos días el 13 fue porque hoy es 15 el 13 que me fijé hoy porque no entro todos los días con banking veo el día 13 paqui me debitaron 11 mil 500 pesos nuevo ¿qué? dije yo ¿qué? ¿qué? así que me agarré una bronca y me entré a a me entré a buscar los teléfonos ahí en la página de todos los teléfonos que te dan todo te atiende una computadora no te dan la opción de querer hablar con un humano alguien como yo de carne y hueso o como vos entonces nada, viste yo siempre me comunico por Twitter le escribí por Twitter no me respondía y vi que te responden con si vos los tuiteás los mencionás a ellos en un tweet te responden entonces ahí te van a hablar entonces hice eso y nada me dijeron que sí que la deuda mía estaba en serio y como yo estoy adhiero al débito automático el débito automático lo tomo igual uy, acá había que doblar ah, pero por allá adelante por la ruta anda hay que el débito automático que esto y que el otro nada misión pasarle los comprobantes de pago obviamente ese es mi internet bueno, te repito la empresa de internet me cobró dos veces este mes o sea, viste acordás que yo tenía una deuda de 11.000 monedas la pagué la cancelé toda la deuda o sea, tenía una deuda del mes anterior y de este mes entonces pagué los dos meses como estoy adhiero al débito automático el día 13 me lo cobraron de nuevo o sea, el día 13 me debitaron de nuevo 11.000 y pico entonces me quejé obviamente me llamo no me atiende una persona me atiende toda la computadora no me da la opción de querer hablar con una persona de carne y hueso y me comunicó por Twitter no me responde el mensaje lo menciono en Twitter y ahí te responden al toque y nada me empezaron a decir de que me pidieron los comprobantes le pasé todos los comprobantes me dijeron que sí que efectivamente me habían cobrado doble que me van a hacer una nota de crédito que pique pan yo le dije no, quiero que me devuelven sí, obviamente quiero que me devuelvan la plata que me la devuelvan de nuevo al banco así que nada me pidieron los datos del banco de la cuenta mejor dicho me dijeron que teóricamente en 72 horas me lo iban a devolver pero que podía ser unos días antes porque me pusieron como prioridad entre hoy y mañana quizás me lo devolvía porque 72 horas van a ser 72 horas hábiles mañana van a pasar 24 lunes y martes es feriado miércoles son 48 recién el juez me iban a devolver la plata pero nada yo me recontragalenté porque esas cosas tienen que quedar claras les dije miren en el sistema le tiene que aparecer que yo les pagué no me lo vuelvan a cobrar en el débito automático pongan en el débito automático cero peso y listo corta así que nada estoy acá esperando encima todo surgió porque viste que me voy ahora el fin de me voy para casa va a pasar el día del padre con mi papá y entonces me fijé para el tema de comprar el pasaje y cuando me fijó así pum tenía re poca plata y dije yo ¿qué pasó acá? entro ahí a los movimientos y claro estaba ahí la plata esa del débito automático este y bueno la cosa es que estoy esperando eso que me devuelvan que me devuelvan la plata que me devuelvan la plata de pedo pude comprar el pasaje para irme así que nada en esa estoy teóricamente el viejo que entró y mañana me lo iban a devolver porque me puso en prioridad vamos a ver vamos a ver pero son guachos son guachos si, si, si menos mal que se me ocurrió ver y encontré pero son unos culiados no porque yo me estaba fijando entraba a la página viste ahí de flow para decir a ver si ya me cancelaron la deuda y me seguía apareciendo la deuda paca, paca, paca y nada de repente apareció y ya ahora el nuevo día me apareció que tengo 0 pesos de deuda pero son rápidos para editarte son rápidos para devolvértela no así que nada me había agarrado tuve habrá sido 45 minutos así que no me podía comunicar que estaba hablando al teléfono pero es que me atiende un humano la puta madre y tal lo grito sacado me puse como loquita me puse como loquita así que nada ahora me toca esperar ya está pero ojalá que me la devuelva no en un rato no creo pero ojalá aunque sea mañana ya mañana tendré la plata obviamente la necesito estamos a mitad de me recién así que nada matú es eso vos comentabas todo bien por ponerte a hacer la skin ¿qué pasó con esa que hiciste? esa guardala porque si no la quieres yo la quiero está buena esa skin la que habías hecho así que guardala guardala si supuestamente tardas 10 horas en acreditar si pagas una deuda eso debería ser automático si pagas con transferencia se les habilita de token claro a ver yo cuando pagué que pagué todo que me cancelé toda la deuda lo pagué desde la misma página de ellos lo pagué con la tarjeta y ya y en la tarjeta cuando yo la pagá la tarjeta ya menos tanta plata y el sistema de ellos eso no se vio no se vio reflejado así que nada fue un momento ahí de calentura que me agarré pero bueno ya está ahora espera que me vuelvan la plata una bronca una bronca subo las dos che ¿qué te iba a decir? ¿vio la otra? ¿llegó a verlas Ariel? el gobierno me da estigma tú no se viste pero mira con qué estoy luego estás acá con la empresa argentina con el G8 con el G8 y bonito bonito G8 claro exactamente exactamente o de última 24 horas te aguanto 24 horas pero en la página no se me ocurrió y se me seguía diciendo que tenía la deuda que tenía la deuda y que tenía la deuda y yo ya antes les había escrito cuando pagué todo les había escrito y nunca me respondieron los guachos son es que sí te da bronca bueno después le terminé a ver después le dije el que me estaba escribiendo le dije yo sé que con vos no el problema le dije con el sistema le dije pero nada no puede ser no puede ser que sí no puede ser eso no de verdad que no sé ya ver más está linda la esquina está linda está linda está linda epa el vieo taquete ¿dónde está yendo? papá ¿a dónde vas? perri ¿a dónde vas? y bueno después voy a usar ahí un poquito no sé si te vas a querer meter más que un rato si querés ya te vas a poner a hacer la esquina y te vas a meter con eso full pero si no después nos metemos hacemos una rutita ahí con colectivos con camiones así mostramos ahí el gps hice un un comando por el tema del gps así que para que lo quiera descargar ahí explico más o menos a ver cómo lo tuve que hacer yo básicamente si yo llamo y marco la opción de que pagué igual tarda una banda es que yo apenas llamaba y me decía llamé todos los números a ventas atención al público de telefonía atención al público de internet atención al público de no sé qué más había y en todo me decían exactamente lo mismo te hacen por el documento y te dicen tienes una deuda de 11.000 y pico si me ha ayudado tengo una deuda y ya me lo habían debitado y nada y le ponía ya pagué y me dice que le iba a ver reflejado que pinque pan que esto que lo otro pero nunca podía me daba la opción de querer hablar con una persona con ninguno de los teléfonos y eso me desesperaba más eso me desesperaba más eso sí que me hace me la hace recontragalentar estaba rico este café hablando de café tengo que comprarme uno porque ya me estoy quedando sin me estoy quedando sin feca y matú agregué un par de soniditos más pero bueno acá te mando el tuyo de siempre matú 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 ahí la zapadita la zapadita el matú o tenemos tuyo cuenajuines 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 suenan fuerte suenan suenan fuerte suenan fuerte tachón ah y estás seguís acá matú para 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 te tengo otra te tengo otra sí con lo de flow este a mí se me dice si seguís acá a mí se me dice si de acá que te cuento ¿por qué estamos? a 100 kilómetros ya de llegar quizá está bueno también una estación de servicio esa está buena está buena espaciosa espaciosa genera la chavalla blanca bueno para la gente de youtube estoy tratando de subir poco a poco algunos videos blanca por ahora hago los viajes que quiero estamos acá en directo en twitch link que siempre está en la descripción que me pueden saber por ahí si quieren y eso nada más ayer me acosté a las 4 hasta que se escogió toda la ladera uy ayer hiciste limpieza de ladera hiciste lo que te había dicho matú eso de ponerle de hervir obviamente cuando la des enchufa la ladera de hervir agua en una olla y ponerla ahí por ejemplo en el freezer así se escogiera así es que tenés ese freezer que se llena de hielo como tengo yo nada que justo en unas opciones cuando llamaba ponía unas opciones apretaba y me decía bueno ahora vamos a mandar un refuerzo a su señal entonces me reiniciaba en el router entonces yo estaba queriendo hablar por twitter y no podía me cortaba en internet y me decía la puta madre así lo hice como tres veces lo que yo quería de opción quería ver si esa opción era para decir algo y no era eso para mandar un refuerzo me reiniciaba en el router ahí también me estaba agarrando unas broncas cuando se me reiniciaba el router si si porque si no estaba hasta a ver aparte debe tardar un poco más descongelarse ahora con todo el tema del frío que hace porque en el verano descongelarlo un poco más rápido pero ahora debe estar un poco ahora tarda un poquito un poquito más no sigue nada eso de que me reiniciaba en el router lo reinicié como tres veces el router una bronca me daba eso una bronca bueno 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 me gusta como queda este ahí el loguito en el en el salpicadero de su caña como se ve se ve lindo hace mucho que no la no limpiaba matú hacía mucho la limpia viste que se yo se llena como de hielo muy rápido como que se llena de hielo muy muy rápido la heladera aquí tenemos un cruce que ya es el cruce periacha una atención de servicio una ypf puesto policial nosotros agarramos a ver este este se va para el lado de bahía este se va para el lado de bahía es increíble como se aparte ahora la descongela y ponele que ya el mes que viene ya está llena de hielo nuevo amigo aguante un toque por qué tanto hielo por qué por qué voy a comprar una no frog cuando puede y a la verga si es verdad eso eso son las buenas de la no frog que no se te hace hielo y listo porque esto la verdad que si da una paja limpiarlo aparte sacas una banda aparte queda como nieve pareciera que es nieve y es una banda sacas 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 aparte de última a veces sacas como uno como uno rectangular unos tablones de hielo hielo puro se te congela la mano y va el colectivo de Rosario Central también de la empresa argentina se te congelan las manos también uy mirá como volcó este en la ruta hermano tenés que ir más despacio bueno llevamos hacha y la terminal está acá a nuestra derecha uy este como se mandó acá flaco tenés que frenar un poquito uy la terminal oh simplona un parador es esto saqué dos baldes de hielo y agua mata un montonazo ojalá terminar acá de de hacha no me la acordaba simplona 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 un parador ahí con la gente ahí quietita llegando el cole un poquito más adelante ahí tuqui enter enter opción a ver dónde es uff qué complicado que me la dejan vamos a meter vamos para este lado vamos a dar toda la vuelta seguro que voy a tener que dar seguramente voy a tener ese machetra me la complicó para entrar acá me la complicaron acá para entrar ¿a dónde habrá que llegar estos pasajeros ¿no? señores yo no sé si los puedo llevar a ustedes yo no sé si los puedo llevar a ustedes no los voy a meter ni en pedo no sé si me va a ver el trailer se me va a ver recontra cruzado ¿no? el trailer invisible a ver che cómo nos fabricamos para esto a ver de qué nos disfrazamos para esto decimos como que choca el colectivo ahí con con el techo ahí está me da tuqui perfecto no choca al final freno de estacionamiento abrimos acá las puertitas ahora sí bajamos y descargamos acá los pasajeros acá flotantes y pac viajecito completado uno más ahí para el matu un salito a todos y gracias por escuchar mis problemas con mi empresa de internet con flow vemos en otro videito chicos hasta la próxima chau chau